RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con Carolina Garcés Peralta. Ella la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Una fecha muy especial, pues se celebra el Día Internacional de la Mujer. Carolina Garcés, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. En primer lugar, un feliz día, muy amable. Muy amables ustedes y es un día para reflexionar, para conmemorar esta fecha, todas las luchas que hemos tenido y que se debemos seguir teniendo. Vayamos un poco a analizar qué tanto se avanzó en nuestro país en la defensa y el respeto de los derechos de la mujer. ¿Hemos tenido avances o todavía falta mucho trecho? A ver, han habido avances, no se pueden negar, pero los avances que han habido han sido en los últimos años y hasta la fecha fundamentalmente normativos, de leyes, de normas legales. En realidad, las brechas de género, es decir, la data oficial del propio Estado, demuestra que todavía más allá de las normas, el problema es la aplicación de las normas. Y ahí es donde está el principal problema todavía. ¿Por qué? Porque persiste en nuestras mentes, en la sociedad y en las de los funcionarios y funcionarias del Estado, todavía estereotipos que hacen considerar a las mujeres bajo control o subordinadas a los hombres. ¿Cuáles son estas brechas que más saltan a la vista? Justo en la defensoría del pueblo, el día de hoy, hemos hecho una suerte de termómetro y casi todas las cifras están todavía en estas brechas que hacen ver que por el solo hecho de ser mujer tenemos menos derechos que los hombres, están en rojo o en amarillo. La brecha más alta en rojo es que a pesar de las normas que hay, que buscan promover la igualdad en la participación política, en las últimas elecciones regionales y municipales de fines del año, de alcaldesas solamente el 0.8% de alcaldes son mujeres. Ojo, solo el 0.8%. Otra brecha muy alta y que persiste por la data oficial desde muchísimo tiempo atrás, más de una década, es la brecha de ingresos. ¿Por qué? Porque por igual trabajo en las mismas condiciones del exactamente mismo valor objetivo, las mujeres seguimos ganando 27% menos del sueldo de los hombres. Y esa es una brecha muy alta que se ve en general en el sector privado y también todavía, aunque menos, hay brecha en el sector público. Otra brecha que realmente preocupa muchísimo es el tema de actividades de cuidado, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Última que se dio, las mujeres, si juntamos trabajo en casa y trabajo externo, trabajamos todas las semanas por lo menos nueve horas más que los hombres, lo cual nos quita la posibilidad de mayor descanso o de posibilidad de capacitarnos, de estudiar o de un trabajo fuera mayor. Y el último que digo solamente para citar el último ejemplo clarísimo, la tasa de analfabetismo, donde también se ve una brecha altísima, al 2021 el INEI ve y hace ver que la tasa de mujeres analfabetas mayores de 15 años es de 7,6%, mientras que la de los hombres solo el 2,7%. Y esta falta de poder aprender a leer y escribir redunda en todos nuestros planes de vida. Las brechas que usted nos está dando a conocer son bastante marcadas. ¿Qué hay respecto a la informalidad laboral? ¿Qué hay respecto al desempleo? Que también, como usted lo ha explicado, hay normativas, pero la pregunta es ¿se cumple o no se cumple? Exactamente, hay normas incluso que protegen contra la discriminación de que sea uno expulsada o que no puede ingresar por estar embarazada a un puesto de trabajo. Han ayudado, sí, pero muchas veces no se cumplen, hay que estar litigando y exigiendo por fuera. Y un punto muy importante, y yo te agradezco, José, que lo menciones, es el tema de la informalidad laboral y el desempleo. Porque, ojo, con la pandemia, con las guerras, con las crisis sociales, con el cambio climático, las situaciones muchas veces se han agravado en contra de una mayor igualdad en derechos de la mujer. Con la pandemia, la informalidad laboral, y todas la hemos vivido, que ya de por sí había una brecha en contra de las mujeres, se ha incrementado. Los niveles de mujeres laborando en informalidad hoy son del 79% de los hombres, el 75%. Y en cuanto al desempleo, continúa la tasa de desempleo de mujeres siendo bastante superior a la de los hombres. Mientras la de los hombres es 6%, en el caso de las mujeres es 8,2%. Y esta es cifra del INEI. Entonces, una vez más se ve que el salir fuera de casa a poder también desempeñar nuestras funciones y poder conseguir ingresos para nosotras y nuestras familias, todavía nos coloca en situación inferior a la de los hombres por estereotipos, por razones de género, es decir, por ser mujeres. El otro tema que también siempre preocupa es el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Qué hay respecto a la mortalidad materna? ¿Qué hay respecto a los embarazos adolescentes? Que son cifras que muchas veces tienen que conocerse, pero en zonas alejadas, como es el caso de las comunidades altoandinas o comunidades originarias, muchas veces son subregistros, ni siquiera tenemos registros. Exactamente. Y esa es una pregunta clave y en buena hora que se pueda mencionar. Efectivamente, en materia de planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos, la situación con la pandemia se complicó aún más. Al inicio de la pandemia no había distribución de métodos anticonceptivos. Y por otro lado, la mortalidad materna y el embarazo de adolescentes se incrementó. Y no de manera igual, como bien mencionas, en zonas alejadas, en zonas rurales, la situación es muchísimo más grave. Y por eso es que ahora hay una lucha que desde la Defensoría del Pueblo también está trabajándose concretamente con la Adjuntía para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y nosotros con la Adjuntía de la Mujer, es buscar incluso presupuesto. Porque ese es otro punto, José. Realmente la voluntad política del Estado se demuestra en la actuación del Estado y sus funcionarios sin estereotipos a la hora de actuar y también con presupuesto. Porque lo que no está en el presupuesto no existe y se quedan meras declaraciones de buena voluntad. En el punto del embarazo adolescente se está pidiendo justamente para buscar que reduzca presupuesto. En este año se va a estar haciendo el seguimiento desde la Defensoría del Pueblo. En el caso de planificación familiar, solo por cifras de la ENDES, de la INEI, la cifra de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar se ha incrementado del 5,5 que hubo en el 2021 al 7,6 en el 2022. Se ha incrementado la demanda insatisfecha de planificación familiar o porque no hay suficiente información o porque no hay los métodos de planificación que las mujeres deciden previamente informadas. Y en mortalidad materna se han registrado 13 casos a la fecha, de enero a la fecha de este año, 13 casos de muertes maternas. Y el 54,1% de mujeres de muertes maternas se encuentra entre edades de 20 a 35 años y el 15,4% en mujeres menores de 19 años. De hecho, esta situación es muy grave y tenemos que ir, entre otros temas más, superándola de a pocos, pero sobre todo con una exigencia de parte de la sociedad civil a nosotros como Estado para que podamos ir solucionando estos problemas y también con una responsabilidad de funcionarios y funcionarias del Estado cuando no cumplimos con las funciones que tenemos establecidas. Estamos dialogando con Carolina Garcés Peralta y de la Junta para los Derechos a la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. El otro tema, violencia de género, ¿no? ¿Qué información se tiene? Violencia familiar, mujeres desaparecidas, feminicidios. ¿Qué información tenemos? Tenemos información muy dura porque vemos que con los años la situación más allá de normas y de estrategias se siga manteniendo con cifras muy similares y eso es complicado. Y en buena hora, José, yo los saludo que tú hayas comentado antes diferentes manifestaciones de discriminación, porque a veces cometemos el error de pensar que aunque es la más grave, sí, la violencia es la única manifestación de discriminación y no es así. Lo hemos visto claro gracias a lo largo de la entrevista a tus preguntas. En relación a la violencia de género, es muy dura, es muy grave porque afecta en la integridad, en la salud, en la dignidad, en la vida de las mujeres, porque la más grave, la última cadena del eslabón de la violencia, como se dice, es el feminicidio y ahí ya no hay vuelta ni marcha atrás, pero en realidad son diferentes las manifestaciones de violencia contra la mujer. En enero de este año, los centros de emergencia mujer han atendido ya 10.053 casos a nivel nacional, entre violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, hay diferentes manifestaciones. Y en relación a lo que son feminicidios y mujeres desaparecidas, justamente el tema de la desaparición de mujeres es un tema que a la Defensoría le preocupa a punto tal que todos los meses sacamos un reporte mensual que se llama ¿Qué pasó con ellas? En el reporte del año 2022, o sea, de la suma de los reportes mensuales, han habido más de 11.000 casos de denuncias de mujeres desaparecidas. Y lo grave de esto es que menos del 50%, solo el 48% de ellas fueron finalmente ubicadas. ¿Qué pasó con el resto? A pesar de haber normas que plantean un adecuado, un funcionamiento urgente y rápido para encontrarlas y para evitar que terminen siendo víctimas de unos delitos, esto todavía no se llega a cumplir más allá de algunos avances. Y el vínculo que hay entre mujeres desaparecidas y trata de personas, explotación sexual y lo que es más, feminicidio, es muy alto. A nivel de feminicidio de las mujeres denunciadas como desaparecidas, el 16% aproximadamente termina siendo encontrada habiéndose víctima de feminicidio. ¿Qué hay respecto a la cifra del feminicidio en el año 2022? ¿Aumentaron los casos? ¿Disminuyeron los casos? ¿Y si estos, en qué ámbito se registraron? Esto es muy importante conocerlo, ¿no? Porque muchas veces es en el propio ámbito familiar. Sí, de acuerdo, y eso es bien importante que lo mencione, justamente de acuerdo a las cifras, porque ese es otro gran problema en el país, como sabes, de un lado la falta de articulación entre las entidades involucradas, si no trabajamos más que en compartimentos de trancos y no articulados, la cosa no funciona. El otro punto es el de los registros. No tenemos un registro unificado, y ese es un problema porque la ley sí lo manda desde el año 2015. Sin embargo, de acuerdo a las cifras de feminicidios, de acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo, en el 2022 hemos tenido 137 feminicidios. Cifras más, cifras menos, lamentablemente el problema se sigue manteniendo. Y el problema es que en estos casos ya tenemos que intervenir, obviamente, no para prevenir, aunque la idea es, ojo, y ese es otro punto clave que quería resaltar, el Estado debe cada vez más buscar prevenir las manifestaciones diversas de discriminación, en este caso concreto violencia. Pero cuando ya el feminicidio se produjo, la obligación del Estado es buscar proteger a los familiares de las víctimas, investigar, sancionar y reparar adecuadamente. El problema es que en muchos de estos casos se logran sanciones ya, pero en otros las sanciones pueden ser menos graves de lo que deberían ser, no son proporcionales, o lo que es más, se demoran mucho las investigaciones, o muchas veces por estereotipos se busca disminuir sanciones. ¿Por qué? Porque se, entre comillas, justifica la razón de quien asesinó a mujeres, y eso no puede ser, ¿no? En ese sentido, el sistema de justicia tiene que responder adecuadamente para que no haya una revictimización por parte del propio Estado, que es el obligado a evitar impunidad y a dar sanciones que realmente sean las justas. En este último caso que usted menciona, doctora Garcés, ¿cómo debe actuar la administración de justicia? Uno para tener mayor celeridad y otro para encontrar las verdaderas causas. Usted acaba de mencionar algo que en zonas alejadas del país ocurre de manera permanente. No se denuncian simple y llanamente porque no tienen acceso a la administración de justicia, u otro porque simplemente por temor, miedo. Entonces, ¿de qué manera se tiene que buscar ese acercamiento entre la administración de justicia y aquellas personas que son violentadas? A ver, y vamos a hablar de violencia nuevamente en general. En sus diversas manifestaciones, una de las cuales es el feminicidio, pero hay otras, ¿verdad? Lo que bien mencionas, de acuerdo al INEI, al Instituto Nacional de Estadística, hace años que se ve que de las personas encuestadas solo a nivel nacional el 29% de mujeres dice que denunció el hecho. Solo el 29% de las encuestadas. Hay una cifra escondida sin duda que no lo hace. Y de ese 29% quienes denuncian normalmente van a la policía. Ahora, ¿qué pasa cuando normalmente denuncian? Es cierto que han habido mejoras, pero también hay muchos casos en los que los funcionarios y funcionarias de las comisarías, por poner un ejemplo, por estereotipos o no reciben la denuncia o comienzan a preguntarle qué habrá hecho o le dicen que de repente no tiene signos visibles de violencia. Y entonces la situación se complica porque ahí es el propio Estado el que está, como digo, revictimizando a la víctima de violencia. En cuanto a quiénes denuncian y las que no han denunciado, cuando se les ha preguntado en esa encuesta por qué no denuncian es lo que tú bien has planteado. Por temor, por vergüenza, por desconocimiento o lo que es peor, por desconfianza en el sistema de justicia. En un sistema que ni bien presenta a una mujer una denuncia, tiene que actuar de manera rápida, diligente, otorgar medidas de protección que no sean algo así como una plantilla para todas, sino medidas de protección adecuadas a cada víctima. Ya se ven avances, ojo, hay buenos jueces y juezas que emiten medidas de protección, pero hay todavía varios que no. Y por eso es que la capacitación, no solo técnica, sino sensibilizar a los funcionarios y funcionarias, policías, fiscales, jueces, juezas, resulta fundamental para que no incurran en responsabilidad. Porque, ojo, es responsabilidad la que adopta un funcionario cuando no realmente actúa como debe actuar para que haya un acceso a una tutela judicial efectiva y a una debida diligencia, que es un mandato incluso de estándares internacionales. No quiero dejar pasar lo que ha ocurrido hace dos días, incluso la propia Defensoría del Pueblo se ha pronunciado. Las expresiones del ministro de Educación, Oscar Becerra, contra las mujeres aymaras. ¿También esta es una forma de agresión? Definitivamente, desde la Defensoría lo venimos diciendo mucho tiempo atrás, que tenemos que rechazar, y más aún si vienen de altos funcionarios y funcionarias del Estado, cualquier tipo de expresión que denigre. Y en este caso, peor aún cuando ha venido por parte de quien es el titular del Ministerio de Educación. Ha afectado la dignidad de las mujeres, y en especial de las mujeres indígenas, en este caso aymara. Por eso es que nosotros hemos solicitado la rectificación de esas declaraciones, y hemos pedido al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Cultura que promuevan la igualdad de género. Un Estado constitucional como el nuestro, donde está reconocida la no discriminación, el derecho a la dignidad, la identidad y la riqueza de la identidad cultural, que es algo que tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de tener, no puede ser que permita este tipo de declaraciones. La diversidad cultural, ahora más que nunca, en una época de confrontación, no puede seguir siendo, digamos, afectada. Tenemos que construir un Estado libre de racismo, un Estado donde todos y todas nos sintamos orgullosos y orgullosas de lo que somos. En ese sentido, más aún hay que buscar evitar confrontación entre peruanos y peruanas, generar espacios de diálogo, generar lugares donde haya realmente un Estado igualitario y donde la protesta social y el derecho de reunión se ejerza de manera pacífica y donde las autoridades, en este caso las autoridades policiales, actúen con respeto a la Constitución, a la legalidad, a la proporcionalidad y a la humanidad. Carolina García Peralta, Junta para los Derechos de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. Ha sido grato conversar con usted, muy reconocido por la comunicación. Feliz día, muy amable, gracias. Muchas gracias, hasta luego.